Y Harold Preciado y Carlos González reanudan la lucha por el liderato de goleo. El paraguayo Carlos González del Tijuana y el colombiano Harold Preciado del Santos Laguna reanudan este sábado en la décimo tercera jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano, la lucha por el título de los goleadores del campeonato tras la pausa por la fecha FIFA. Con ocho tantos, los dos jugadores comparten el primer lugar de la tabla de los máximos anotadores del campeonato, por encima del francés André Pierre Guignac, de los campeones Tigres Juan, César el Chino Huerta de los Pumos de la UNAM y Ángel Sepúlveda del Cruz Azul, quienes con siete tianas son segundos. González de 30 años empató apreciado en el último partido del Tijuana antes de la fecha FIFA de octubre en el duelo ante el San Luis, cuadro que marcó el 2-1 de la victoria de su equipo. Ahora tendrá la posibilidad de asumir el liderato de los ganadores si este sábado anota en la visita a los Gallos Blancos del Querétaro en la décimo tercera jornada del torneo. Además de seguir en la pelea por ser el mejor goleador de la apertura, el paraguayo pretende ayudar al Tijuana a entrar entre los seis equipos que accederán de forma directa a los cuartos de final. El equipo de González es séptimo, un lugar que asegura la repesca que jugarán los cuadros ubicados entre el lugar 7 y 10 al terminar la fase regular. Preciado se fue en blanco en el duelo previo a la fecha FIFA, en el que el Santos perdió 0-2 ante León. La derrota alejó al equipo del colombiano de los puestos de repechaje al colocarlo en el duodécimo lugar. El atacante colombiano buscará volver a anotar al visitar este sábado en el Estadio Azteca al líder América para que el Santos rebase al Juárez FC décimo y se meta entre los clubes que aspiran a estar en la reclasificación con cuatro jornadas restantes en la fase regular. González y Preciado siguen de cerca los pasos de Guignac, Huerta y Sepúlveda, quienes con un gol más a su cuenta los empatarían en el primer lugar de los máximos anotadores. El francés André Pregignac tiene una racha de dos partidos con goles y su equipo ocupa la segunda posición de la tabla. El europeo y los tigres se enfrentarán este sábado al Cruz Azul de Sepúlveda. Ángel Sepúlveda empezó el torneo con el Querétaro, con el que marcó tres goles, y desde la séptima jornada firmó por el Cruz Azul, en el que en cinco partidos suma cuatro dianas y ha sido de lo más sobresaliente en un cuadro que están a la antepenúltima posición. Huerta, de 22 años, es una de las revelaciones de la apertura y su actuación lo llevó a guiar a los Pumas al tercer puesto de la apertura y hacer llamado a la selección mexicana en las fechas FIFA de septiembre y octubre. Los felinos y Huerta recibirán este domingo a los rayados de Monterrey. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.